Bueno, muchas gracias. Hoy es un día muy importante, bueno, ya por decreto desde hace años, el día 19 de septiembre es el día, como tú acabas de decir, es el Día Nacional de Protección Civil. Hoy se va a hacer un iniciamiento de la bandera en la esplanada de los héroes, donde todo el personal de protección civil del Estado va a estar presente. Posterior se van a hacer algunos reconocimientos y algo más privado, y a las 11 de la mañana, a nivel nacional, en todo México, hay el simulacro en lo que es todo México, en Nuevo León, no es la excepción, más de 220 mil personas van a estar participando en estos simulacros. El Palacio Estatal va a hacer también su simulacro de evacuación, la torre administrativa, y bueno, estamos hablando de inmuebles municipales, estatales, federales, todos participando por la cultura de los simulacros a nivel nacional. Y es algo muy importante, hoy se conmemora este día de, bueno, de aquellos que hicieron tanto por todos los de los sismos, y bueno, no existía protección civil en el 85, nace después del 86, y bueno, prácticamente hoy para nosotros es reforzar ese compromiso que tenemos con la ciudadanía, y bueno, que nuestra misión es salvaguardar vidas y siempre vamos a estar ahí para ustedes.